¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, el resultado para lo que es la defensa nuestra lo valoro positivamente porque lo que hemos hecho ha sido postergar el juicio, pedir la suspensión y hemos conseguido que se suspenda el juicio. Hasta el año que viene, donde en este juicio lo que nos pedían nos cambiaban la pena por un año hemos conseguido que la bajaran a seis meses y la resistencia. Y nosotros lo que hemos dicho es que queremos que se dé el juicio porque vemos que lo que ha ocurrido ha sido totalmente un juicio político donde la policía pide un atentado contra la autoridad que no se ha dado. Yo pienso que lo que intentan es aplacar, como tú dices, un poco lo que ha sido el movimiento de contestación y ese movimiento que ha vertebrado lo que han sido las marchas de la dignidad. No son cuestiones inconexas el que hayan detenido a gente en Madrid que participaba en la vertebración de lo que eran las marchas de la dignidad del 22M lo que ha ocurrido con la gente del campamento de Mérida, del campamento de dignidad que también han sido muy perseguidos, lo que está ocurriendo en Córdoba y lo que ha ocurrido con la Corrala. Pensamos que es un movimiento en contra de lo que ha sido toda la fuerza que hizo que se celebase ese 22M con ese éxito. El poder ahora mismo está convirtiéndose en un Estado policial porque tiene que intentar paralizar todo lo que son el movimiento contestatario que actualmente está creciendo a ritmo y a un ritmo exponencialmente. Gracias. 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 Gracias.